Música Pero también hemos dicho que estamos luchando contra el entreguismo, sectores que hoy, y tenemos que decirlo de manera muy responsable y de manera muy seria, como lo hace el Partido Comunista de Venezuela, sectores que hoy se encuentran en posiciones de gobierno, que se encuentran generando acciones y que indudablemente andan con una política de entrega de lo que han sido las conquistas del pueblo venezolano, de lo que han sido las conquistas del proceso bolivariano. Nosotros denunciamos pretensiones de altos funcionarios del gobierno de reprivatizar empresas, industrias, sectores que han sido conquistas, que han sido nacionalizadas y que han sido conquistas de las luchas del pueblo venezolano, han sido conquistas de este proceso y que hoy se pretende entonces reprivatizar. Nosotros la semana pasada denunciamos lo que está ocurriendo en el sector petróleo, lo que se pretende entonces avanzar en lo que fue una política punto fijista que hoy se pretende con un 80-20 a favor de la empresa privada, entregar nuevamente señalando de que lo que fue la nacionalización de esos sectores había sido un error y se está abogando hoy por la empresa privada. El Partido Comunista de Venezuela reivindica la política de nacionalización de los sectores estratégicos, de las empresas estratégicas del país, de la nación. Nosotros queremos dejar bien claro en eso. El error no está en la política de nacionalización. El error, si hubo errores y seguramente que sí los ha habido, sí los hay, queremos señalar, ha sido en el control de la gestión, de la administración, en la burocracia que se ha mantenido y que no ha sido derrotada de los que hoy dirigen esas empresas, en la burocracia y en la corrupción de muchos funcionarios que hoy están entonces desarrollando su trabajo en esas empresas y allí nosotros hacemos el llamado a que se revisen, que se revisen las actuaciones de los funcionarios de la burocracia allí presente, de la corrupción, de la gestión y que indudablemente se impulse, se impulse lo que nosotros hemos señalado desde el Partido Comunista de Venezuela, la gestión de los trabajadores y trabajadoras como vanguardia de esos procesos que permiten avanzar y erradicar la corrupción, la burocracia. Solamente con la clase obrera, con los trabajadores y trabajadoras, podemos nosotros derrotar estos vicios que son del capitalismo, que están aún impregnados en un Estado burgués y que indudablemente permitirá que estas empresas y estos sectores puedan avanzar y puedan funcionar en función e interés del pueblo venezolano. ¡Gracias!